En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, un día más, con la gracia del Señor, continuamos con la profundización del conocimiento del verdadero significado de la reparación. En las anteriores catequesis hemos venido acordando que esa reparación a nuestro Señor requiere vivir en su presencia. Requiere mortificación, requiere que para poder integrar en nosotros, la conciencia de que sólo es posible reparar a la divinidad cuando hay unidad con ella. La criatura dispone de una naturaleza humana. Dios, de una naturaleza divina, Esa diferenciación en las dos naturalezas, Sólo, la tuvo, en unidad, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios y Hombre verdadero. Nuestro Señor Jesucristo, tenía más naturalezas, la divina y la humana. Sólo Él, pudo unificar esa doble naturaleza. Por nuestra parte, hermanos, cuando hablamos de reparación a nuestro Señor, debemos de interiorizar que para poder reparar a la naturaleza divina, a la divinidad, hemos de hacerlo en el mismo ámbito en el que la naturaleza divina se desenvuelve, en el ámbito espiritual, en el ámbito en el que no hay tiempo, no hay espacio, no hay pasado, no hay futuro, es el tiempo de Dios, hermanos, es el eterno presente, todo está ocurriendo, nada pasó, nada pasará, todo está siendo, se está produciendo. para ello, hermanos, tenemos que interiorizar que nuestra existencia está desarrollándose en un doble plano, en el plano físico, en el plano material, el de la tierra, en el que están las tres dimensiones, por eso, la existencia del tiempo, en la parte del alma, se desarrolla y desenvuelve en el ámbito del no tiempo, en el ámbito donde la sacrosanta trinidad se desenvuelve en el plano divino, en el plano espiritual. Esa duplicidad, hermanos, de espacios en los que la criatura se desenvuelve son perfectamente definidos por nuestro Señor Jesucristo cuando cuando le dice al Padre Eterno ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en nombre que me has dado para que sean uno así como los otros somos uno. Por tanto, hermanos, esta unidad necesaria de la criatura con el Creador obtiene los frutos de la divinidad. Se produce la fusión entre el Creador y la criatura. El aporto San Juan nos dice en distintos pasajes del Evangelio Sin mí no podéis hacer nada. Quien no recoge conmigo desparrama. Quien no está conmigo está contra mí. es pues, hermanos, esta unidad de la criatura con el Creador la que verdaderamente produce los efectos de la reparación perfecta. Solo Dios puede reparar a Dios y glorificarlo. en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 521 nos dice que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Continúa el Catecismo afirmando que debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. a través de las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios y por ese medio quiere cumplirlos en nosotros. por lo tanto hermanos esta llamada del creador a la criatura para recuperar la unidad que Adán perdió con el pecado original es la piedra angular esta necesidad de que la criatura se una al creador y el creador a la criatura se produzca esta fusión de voluntades para que el creador pueda llevar a cabo en la criatura los designios de la infusión de la misma naturaleza divina por participación a través de esta fusión de voluntades hermanos la criatura puede glorificar y reparar al creador y a la segunda persona a la mismísima sacrosantilidad porque está operando unido a la divinidad nuestro señor le recuerda a la sirva de Dios Luisa Picarreta el 29 de agosto de 1922 que todo lo que hizo su humanidad las oraciones las oraciones las obras sus pasos y sus penas está en acto de darse al hombre y le dice nuestro señor a la sierva que quien lo toma quien es quien lo toma quien recibe ese injerto de su obrar y le confirma nuestro señor a la sierva de Dios que lo toma y lo recibe quien se acerca a él y uniéndose con él reza que al rezar unido a él con él y por él recibe el injerto de su oración y de los bienes que ella contiene dice nuestro señor que quien habla enseña unido con él recibe el injerto y los frutos de sus palabras y dice nuestro señor que así quien obra quien sufre unido con él recibe el injerto y los bienes que hay en sus penas en sus obras por tanto hermanos es esa unidad de acción con nuestro señor quien equipara a la criatura con el creador hablando el mismo idioma el de la divinidad despojándonos de nosotros mismos vaciándonos produciendo esa disminución en nosotros para que él crezca como decía el discípulo amado yo tengo que disminuir para que él crezca yo tengo que mortificar mis apegos mis pasiones para que la divinidad pueda integrarse con la criatura es esta unidad hermanos que se va produciendo de forma gradual la que va haciendo que criatura y creador hablen el mismo idioma finalizamos hermanos con una bellísima revelación de nuestro señor a la sierva de Dios el 13 de octubre de 1916 en el que le da una de las principales claves para la reparación en la divinidad le dice nuestro señor que en el curso de su vida mortal cuando era el verbo encarnado millones y millones de ángeles cortejaban su humanidad y recogían todo lo que él hacía sus pasos sus obras sus palabras incluso los suspiros dice nuestro señor sus penas sus botas de sangre todo recogían los ángeles dice nuestro señor a la sierva que eran ángeles destinados a su propia custodia a darle honor obedientes a todas sus señales subían y bajaban del cielo para llevar al padre todo lo que nuestro señor hacía y aquí hermano está una de las claves principales que tenemos que interiorizar para poder reparar unidos a nuestro señor con su misma voluntad e intención cuando le dice nuestro señor a la sierva de Dios que ahora estos ángeles tienen tienen un oficio tiene un oficio especial y que conforme el alma hace memoria de la vida de nuestro señor de su pasión de su sangre de sus llagas y de sus mismas oraciones dice nuestro señor que estos ángeles hermanos se ponen en torno a este alma y recogen sus palabras sus oraciones sus condolencias sus lágrimas sus ofrecimientos y los unen con los de nuestro señor y no solo los unen con los de nuestro señor sino que también los llevan ante su majestad para renovarle la gloria la gloria de su misma vida dice nuestro señor que es tanta la complacencia de los ángeles que reverentes están en torno para oír lo que dice el alma y rezan junto con ella por eso con qué atención y respeto con qué atención y respeto hermanos reitero el alma debe hacer estas horas pensando que los ángeles están pendientes de sus labios para repetir junto con ella lo que ella dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y y y y y y y y Gracias.